y hola qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo una noticia completamente rápida y una excelente recomendación vámonos de primera instancia porque el día de hoy ya está disponible micros defender para windows también para ios también para android y también para mac os y mientras que gigante de software ha utilizado el nombre de defender para su protección ante vídeos durante años esa nueva aplicación multiplataforma micros defender está diseñada para los individuos con unas opciones de control simplificada de esta manera se aprovecha el software antivirus existente y se ofrece protecciones adicionales para los dispositivos destacar que micros defender está disponible desde hoy para los suscriptores de microsoft 365 personal y también el plan familiar y las características varían dependiendo de la plataforma en nadie y en ipad web por ejemplo no hay protección antivirus y la aplicación ofrece algunas protecciones contra la suplantación de identidad que en la web junto con un panel que incluye alertas para otros dispositivos en android de igual manera incluye una protección antivirus y la posibilidad de buscar aplicaciones maliciosas también por ejemplo se ofrece un escenario con protección contra pitching en la web también se incluyen alerta y consejos de seguridad en varios dispositivos como en windows y matos pero tal cual es y hay que destacar lo que microsoft defender se extiende para android ios y matos es más sin embargo deberás pagar para poder utilizarlo así es que pues mira te voy a estar dejando la web oficial de microsoft donde podrás encontrar la aplicación independiente para uso de antivirus fuera de windows y bueno obviamente también integrado en la suscripción de microsoft 365 como dicho el plan personal y al familiar cubren el plan personal y el plan personal y el plan familiar obviamente abarcan lo que es este nuevo antivirus desde microsoft aseguran que esto es únicamente el comienzo de esta manera se trata de pensar que en un futuro la compañía va a integrar nuevas funcionalidades a esta herramienta entre las que se puede encontrar el robot de la entidad o la conexión segura online para poder tener todas las protecciones necesarias en un solo tablero así es que es indispensable que debes de conocer todo esto enlaces abajo en descripción pero también lo magnífico y lo que te voy a estar dejando abajo en descripción es que puedes adquirir una licencia de windows 10 o de windows 11 o de office 2019 2021 de una manera totalmente accesible con un código de descuento que vale muchísimo la pena en la plataforma que estás viendo que es cdk offer líder por excelencia en diversos productos de informática así es que puedes adquirir office 2021 windows 10 home windows 10 pro windows 11 por ejemplo en el caso de que quisieras adquirir windows 10 home imaginemos esto puedes aplicar aquí directamente a darle ahí en aplicar adquirir ahora podemos basarnos que justamente vamos a cerrar esto podemos darle aquí mts 20 que es el código de descuento exclusivo para cdk offer y enlace va a estar bajo en descripción el código de descuento 14 con 91 la licencia así es que le damos clic ahí los métodos de pago con cdk offer son completamente accesibles teniendo desde visa mastercard paypal paypal enlace con visa mastercard fasterpay minoxo ahí por ejemplo la transferencia de banco y el pago directo con tarjetas así es que es decir tarjetas de débito y bueno directamente cuando seleccionamos por ejemplo lo que es paypal nos vincuen lo que es nuestro paypal realizamos lo que es el pago desde nuestro saldo así es que de esta manera realizando lo que es el pago nos podemos ir al orden de la compra de esta manera nos podemos ir hasta las órdenes de compras donde podemos visualizar ahí la licencia completamente genuina completamente original recordar que debes de tener creado una cuenta en cdk offer con tu correo porque también te llegan algunas instrucciones en torno a la guía sobre el proceso de cómo aplicar esta licencia todos te lo envían tu correo pero en sí la licencia como tal te la envían al user center en las últimas órdenes de compra y estará toda la información vinculada y recuerda ojo recuerda que por ejemplo para windows 11 es en configuración en la parte de activación reemplazas una que tengas ahí por una que sea completamente original si aplicamos por ejemplo una licencia imaginemos esta le damos aquí en siguiente cuando apliques una licencia te estará apareciendo que es genuina que es original cuando te salga la siguiente leyenda activar windows y con la activación de windows disfrutarás de una experiencia óptima sin ninguna clase de interrupción así es cuestión ya simplemente de darle ahí en activar de esta manera de activar aplican lo que es un reinicio y ya de este modo tienes una licencia que está completamente vinculada una licencia hoy que la has adquirido en cdk offer así es que los enlaces tanto de office 2021 como de windows 10 pro de windows 11 una licencia de windows 10 home te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción de igual manera recuerda que puedes aplicar lo que es el filtro si simplemente escribimos lo que es la palabra windows te aparece ahí windows 10 pro windows 11 pro una combinación de windows 11 con lo que es ahí un combo de office 2019 hay varios combos windows server prácticamente tienes ahí por ejemplo windows 7 8.1 también por ejemplo windows 11 para 5 pcs y algunos juegos que te los vincula con la búsqueda de windows así es que recuerda como siempre suscribirte a este canal pero sobre todo poder adquirir una licencia que sea original totalmente verificable totalmente certificada de la mano de cdk offer líder por excelencia en claves de productos de informática así es que ahora sí me despido nos veremos hasta la próxima más tratutos fuera pisado un saludo un saludo Gracias por ver el video.